Estamos en un país que todos sabemos que hay una crisis, que se vino conteniendo con tapones por todos lados, en un barco que hacía agua, pero hay que dejar claro que este es el gobierno del presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, y nosotros esperamos que hasta el 10 de diciembre el gobierno tome la medida que tenga que tomar y contenga la situación como la tiene que contener. Va a haber una reunión del presidente Fernández con el presidente electo Javier Milley y ahí se conversaban los términos de la transición, pero dejamos absolutamente claro que es el gobierno del presidente Fernández el que tiene que manejar esta situación hasta el cambio de gobierno. Ayer a la noche, a medida que se conocían los resultados, empezó también la versión de un pedido de licencia de Massa que estaría supeditado a la reunión que hoy, justamente, como vos decías, hagan Alberto Fernández con Milley presidente electo. Lo que nosotros pensamos, pensamos y sabemos un poco, es que se va a discutir ahí quién termina haciendo el laburo sucio, digamos, quién termina desvaluando, por cuánto, de qué manera, etc. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? Jorge, yo entiendo que primero que... Yo alguna vez les comenté que mi padre era marino, ¿no? No se puede dejar un barco al garete. Y yo creo que Sergio Massa es un político de una enorme trayectoria, experiencia, y no creo que esté en su voluntad dejar sin conducción al Ministerio de Economía, porque eso me parece que pagaría un costo político en su carrera hacia el futuro muy grande, ¿no? Él tiene que hacerse cargo del ministerio que viene manejando, hablará con el presidente Fernández. Nosotros creemos que eso ha sido una versión que se hizo robar, pero no creemos que eso sea la decisión de un dirigente con la trayectoria de Sergio Massa, ¿no? Me parece que en un momento tan complejo, abandonar el barco y dejarlo al garete sería una irresponsabilidad. Será un tema que tendría que hablar él con su presidente, ¿no?